Amigas, amigos, soy Elia Barceló, la autora de Amores que matan, que es la segunda de muerte en Santa Rita, como veis, y acabo de ser nominada al Premio Valencia Negra, lo que me hace una ilusión inmensa. Solo quería deciros que os esperamos en el maravilloso Festival de Valencia Negra y que me gustaría muchísimo veros allí en persona y poder charlar y firmaros un ejemplar. ¡Hasta luego!